Tanto tiempo yo estuve así, que no puedo ya vivir sin vos Mis amigos me dejaron hoy, la cerveza siempre me acompañó Y si dejo de fumar, sabes moriré de dolor Tanto tiempo yo estuve así, que no puedo ya vivir sin vos Mis amigos me dejaron hoy, la cerveza siempre me acompañó Y si dejo de fumar, sabes moriré de dolor